Cuando quieras. Bueno, ustedes me dicen si ven bien y escuchan. Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Agustina Pienovi. Yo soy residente de cirugía del Hospital de Clínicas. Y para comenzar el Ateneo Trauma del día de hoy, damos el título que se llama Alternativas Terapéuticas en Lesiones Pulmonares en Asociación con Lesión Cardíaca. Es una paciente que se presentó en una guardia del año pasado en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas. Es una paciente de 34 años, sexo femenino, que presentó un traumatismo una hora previa al arribo al hospital. El mecanismo de la lesión fue traumático, penetrante, presentando una herida de arma blanca en imitórax izquierdo. De las lesiones, la paciente presentaba una herida pulso cortante en imitórax izquierdo, en línea axilar anterior, cuarto espacio intercostal. De la sintomatología, la paciente llegó intubada, presentado polimnea, taquicardia y pulsos periféricos finos. Del tratamiento, a la paciente llegó en una ambulancia especializada, intubada y se le inició una reposición intravenosa, que bueno, se desconoce la misma. Se estima más o menos una reposición con 500 cc de suero fisiológico. Como antecedentes personales de la paciente, policonsumo de drogas tabaquista, y presentó en julio del año 2021 un shock anafiláctico con paro cardiorrespiratorio en un preoperatorio de una cirugía ginecológica, tras la administración de cefasolina, renitidina y misoprostol. Al ingreso al área de reanimación, como dije, una hora posterior al traumatismo, a la hora 8.20, de la evaluación primaria, se destaca, la paciente no presentaba sangrados externos exsanguinantes, de la vía aérea, la paciente, como mencioné anteriormente, estaba intubada, apoyada con una bolsa, válvula máscara, con ambú, saturada al 99%, y presentaba un MAP abolido en imitorax izquierdo, por lo cual se procedió a la colocación de un drenaje pleural con un gasto inicial menor a 400 centímetros cúbicos hemático. De la C, de la evaluación primaria, la paciente presentaba una taquicardia de 125 ciclos por minuto, con pulsos periféricos finos, frialdad periférica, una presión arterial intomable, unos ruidos cardíacos disminuidos, y se le realizó, como parte de la valoración en C, un FAST siendo positivo en la ventana pericárdica. De lo neurológico, la paciente presentaba un Glasgow de 3, estaba bajo sedación, y una herida de 2 centímetros en línea axilar anterior izquierda, cuarto espacio intercostal con escaso sangrado. Aquí más o menos, en este dibujo, se intenta topografiar la lesión que presentaba la paciente. Y aquí en esta imagen se muestra el FAST, que fue positivo en la ventana pericárdica, y bueno, con lo mencionado hasta ahora, ¿cuál es, se plantea un poco a las personas que están conectadas? ¿Cuál es su diagnóstico de situación? ¿Y qué conducta tomaría con la paciente? Bárbara Agustina, bien clarita la presentación, queda abierta entonces las preguntas que nos hace frente a la situación de la paciente. Gracias. Graciela, adelante. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Qué linda paciente. Varias cosas. Me parece que a destacar, ¿por qué preguntaste por qué la habían ventilado? La verdad que no recuerdo bien. Esos múltiples de las unidades de emergencia móvil, ven la topografía de la lesión, y a veces en estos pacientes, si bien uno lo primero que tiene que pensar en función de la topografía lesional, es que muchas veces son pacientes que están en situación de calle, por lo que me pareció que un poco relataste. Y muchas veces tienen adicciones y esas cosas, entonces los cedan y los ventilan, increíblemente, todo lo contrario de lo que se debe hacer. Pero me parece que es una cosa que siempre tenemos que preguntarle cuando nos traen el paciente, la cinemática, el trauma, y en el caso de venir ventilado, ¿por qué está ventilado? Y en esta enferma, déjame verte, ¿pusiste, después del FAS, ¿pusiste el tubo? Bueno, siguiendo la evaluación primaria, en la B ya constatamos el MAO abolido, el mitórax izquierdo, y en ese momento ya se procedió a colocar el drenaje pleural. Ah, está. Porque si yo ahí discrepaba un poquito, yo lo hubiera hecho la teracotomía más con esa ventana positiva, no lo hubiera... O sea, el tubo, no sé si te cambia tanto, de hecho, si cogieras únicamente el gasto del drenaje pleural y te olvidas del FAS y la topografía lesional, en realidad son 400 centímetros, nada, pero me parece que un paciente para una teracotomía, que además está chocado. Nada más. Pero muy buen, muy linda paciente. ¿Por qué le harías, Graciela, una teracotomía de entrada? Contanos. Por la topografía lesional y porque tiene un FAS en ventana pericárdica positivo y porque está chocada. Yo tengo que pensar, yo, en esta enferma, independientemente de que yo le pregunte a la persona que hizo el traslado, tú fíjate que hace una hora que recibe la herida y me la traen ventilada y con elementos de shock. Tengo que pensar hasta demostración de lo contrario, que es hipovolémico y es secundario a la herida. Y en esa topografía yo creo que le hubiera hecho una teracotomía de entrada. Bien, bien. Bárbaro, gracias. ¿Pablo? Estoy parcialmente de acuerdo con Graciela. ¿Cómo andás, Graciela? No, algunas cositas. A veces, tratar estos pacientes en la vía pública, no sé dónde ocurrió, es la de siempre, ¿no? Pacientes combativos que están intoxicados por la droga, eso es muy difícil reducirlos, por decir así, controlarlos, meterlos dentro del salón, como le llaman a la parte de atrás de la ambulancia y trasladarlos. Y terminan en conductas excesivas, como dice Graciela, pero son situaciones difíciles y a veces arriesgan el equipo quirúrgico también, el equipo, perdón, de emergencia, porque están muy violentos, rompen todo y lesionan al personal que lo traslada. No sé si fue el caso o no, pero en parte a veces justifico y entiendo cuando trasladan este tipo de pacientes así, bueno, sí, parece una medida excesiva, pero como que hay que estar en el momento. Hay algunas cosas cuando se recibe este paciente, también hay que estar en el momento y más de una vez hemos recibido pacientes que no están intuados en la vía aérea. Muchísimas veces. Y digo, primera cosa, yo lo verificaría si está, si esa sonda rotraqueal está metida en la tráquea y están ventilando ambos campos pulmonares. Lo segundo, totalmente de acuerdo con haberle colocado este drenaje de tórax y ver una vez que el paciente dio, certificamos que el paciente está correctamente intubado, puesto, colocado el drenaje de tórax, a ver si la situación cambió bruscamente, que es la parte que todavía nos está faltando de la historia. Tú me dijiste que le colocaste el drenaje, pero no sé qué pasó después. Salió sangre, pero continúa así el paciente en esa inestabilidad hemodinámica con un APA intomable. Ahora voy a comentar, pero la paciente siguió inestable hemodinámicamente. A pesar de la reposición que tuvo de la colocación del drenaje pleural, siguió inestable hemodinámicamente. Está la otra colega, Andrea, de las ambulancias. Sí, tenemos a Andrea que no solo hace cirugía de trauma, sino que hace el hospitalario. ¿Cómo andas, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, pero terminá, Pablo, no hay problema. No, no, era para justamente buenísimo compartir este paciente, la primera parte de su historia en la asistencia prehospitalaria, Andrea. Sí, realmente en prehospitalario todo lo que sea excitación psicomotriz, por la causa que sea, es sumamente difícil de manejar. realmente es muy difícil poder sostener todo el traslado un paciente en la parte de atrás de la ambulancia con todos los elementos que contamos adentro de un autín que son peligrosos para nosotros, para el paciente, para todo el mundo, y nosotros encima vamos sueltos en una caja que se mueve, o sea, no es tan fácil la contención del paciente. Entonces, realmente, yo particularmente lo que intento siempre es hacer una sedación, o sea, tratar de que el paciente se quede quieto sin llegar a la intubación o a lo traqueal. Realmente, en mi caso particular ha sido, nunca tuve que intubar un paciente simplemente por la excitación, siempre he logrado sedarlo con las pocas drogas que contamos arriba de la ambulancia, que normalmente es midazolam, y yo creo que ya lo he dicho en algún ateneo, que lo que yo hago particularmente es titular el midazolam y tratar de ir viendo cómo controlo al paciente. Después, las drogas que tenemos son bastante variables, a veces tenemos alopidol, a veces tenemos algún fenergan, alguna otra cosita, pero no contamos con mucho más. ¿Cuánto de midazolam has tenido que necesitar para sedar a un paciente? Sí, depende, a veces con 5 miligramos los podemos sedar, simplemente con 5 miligramos, y a veces he tenido que necesitar los 15 miligramos que trae la ampolla, al menos en Argentina, no sé si en Uruguay también trae 15 miligramos. Hay de 15 y de 50 en nuestro lugar. Nosotros tenemos de 15 nada más, y lo que sí es importante tener en cuenta con el midazolam, es que tarda, tiene un tiempo ventana para hacer efecto, entonces lo que sí tenemos que tener es la paciencia y la espalda por ahí de esperarlos esos 2, 3, 4, 5 minutos a veces que tarda en llegar a hacer efecto, y no pasarle los 15 miligramos de entrada por ahí, y más en un paciente de este estilo, porque a mí lo que más me suena de este paciente es que clínicamente impresiona como un shock hipovolémico, y entonces acordémonos que también el sedar un paciente, el midazolam específicamente del cual yo estaba hablando, y el intubar un paciente provoca mayor hipotensión, y ya tenemos un paciente hipotenso al cual les era difícil encontrarle la TEA, de hecho no la pudieron registrar, entonces son todas cosas que es como jugar ahí en una fina línea de la cual nos podemos llegar a caer en cualquier momento, pero fundamentalmente con el tema de la intubación lo que yo más me preocuparía es porque clínicamente este paciente impresiona como hipovolémico, si tuviéramos ketamina en las ambulancias es un paciente que le podríamos hacer ketamina para sedarlo, por ejemplo, que no le provocaría la hipotensión que le puede llegar a provocar el midazolano, toda la secuencia de intubación rápida que hacemos habitualmente, pero realmente son de muy difícil manejo. Sin duda. Andrea, ¿ustedes utilizan también en las ambulancias o en el servicio de urgencia Propofol? No, no tenemos, no contamos con Propofol y acá durante mucho tiempo hubo toda una creencia de que el Propofol tenía que estar refrigerado, razón por la cual no están adentro de las ambulancias, de los protocolos de ambulancia, ahora se sabe que el Propofol no tiene que estar porque está refrigerado, tiene que estar a una temperatura ambiente normal, eso se puede lograr arriba de una ambulancia, pero originalmente no se colocaba por eso, por esa creencia de que el Propofol sí o sí tenía que estar refrigerado y que realmente no es así. Pero es una excelente droga, la verdad, acción rápida, muy potensa, la verdad que es excelente. Bueno, de todas formas en este paciente con un shock posible, presumiblemente hemorrágico, tal vez no puede ser la mejor droga para él. No, la verdad es que yo este paciente trataría con esta clínica que me acaban de leer, trataría directamente de no intubarlo en prehospitalario, trataría por todas las formas posibles de no intubarlo, pero bueno, a veces es imposible también. ¿Qué opinan ustedes? Algo que Agustina todavía no les preguntó, pero como yo soy muy inquisitivo, les voy a preguntar. ¿Este paciente puede tener en la génesis de su situación hemodinámica también un componente obstructivo, concretamente taponamiento cardíaco? Sí, yo si tengo que pensar en algo en este paciente con todo lo que me dijeron recién, pensaría en un taponamiento cardíaco, porque me dicen que tiene ventana pericárdica positiva, con un IFAS positivo, a veces los que hacemos FAS en forma frecuente, también aparte de que sea positivo o no, a veces, muchas veces lo que se valora es la motilidad miocárdica, que se logra ver en esa ventana y podemos ver ese corazón que en el taponamiento está como en cámara lenta, lo vemos con esa contractilidad totalmente dificultada y yo trataría de verlo porque realmente si estamos hablando de un taponamiento cardíaco en este paciente que yo lo pensaría, sería una de las primeras cosas que pensaría realmente y tenemos que tomar una conducta dependiendo siempre de dónde está el quirófano la conducta que podemos tomar, ¿no? En mi caso particular que dependo de un ascensor y estoy a un piso de distancia y bueno, hay que valorar las diferencias, ¿no? A veces cuando está el quirófano dentro de la guardia se maneja distinto. Exacto, creo que por ahí viene Agustina ahora, a ver Agustina. Bueno, continúo entonces. Un poco nuestros planteos, como ya estuvieron mencionando, bueno, fue una paciente con un shock hipoblémico hemorrágico, un trauma penetrante en tórax y una alta sospecha de una herida cardíaca. La paciente, como dije, tras la reposición y las medidas que se realizaron, seguía con una hemodinamia anormal, un FAS positivo en pericardio y bueno, alta sospecha de lesión cardíaca como mencioné. Con estos planteos, nuestra conducta fue ingresarla a bloc quirúrgico de emergencia y se le realizó a la paciente una ventana pericárdica subcifoidea siendo positiva, constatándose del hemopericardio y se procedió a realizar la toracotomía anterlateral izquierda. Pará, pará, pasá para atrás. Ahí está. Yo me detendría por acá un momento y me gustaría que nos detuviéramos a analizar este instante, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, tomamos varias decisiones. Incluso vos tenías un slide, Agustina, antes, en el cual decías algo así como que haría usted y ponías opciones que te lo sentiste. Ahora la... Ponelo, ponelo. La base quedó, a ver. Pasá para atrás un poquito. Esa. Bueno, ¿qué conducta tomaría? Ah, imágenes, alguna intervención, blog, abordaje, un poco que va implícito todo esto. Y a mí me gustaría detenernos un poquito acá, a que, bueno, la gente en la sala nos dé su opinión. Por ejemplo, acá, en el chat, hay gente que se está inclinando por toracotomía de entrada sin ventana previa. Y se suman unos y otros. Camilo, que fue uno de los que viste en el chat. Buenas noches para todos. ¿Cómo andás, Camilo? Un paciente con herida penetrante en región precordial inestable con FAS positivo es igual toracotomía de emergencia. O sea, no, no, creo que no hay, no hay mucha duda. Yo le haría una toracotomía anterior lateralista. Nunca se puede hacer una esternotomía, perfecto, pero no, 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 no hay mucho material en el hospital que yo trabajo para hacer una buena esternotomía. Entonces, toracotomía anterior lateral izquierda de emergencia de este paciente. Un día. Pablo. Igual, digo, me parece que, como dijo Camilo, lo entraba a sala de operaciones luego de haber tenido ese trenaje pleural positivo y con el FAS de la puerta va directamente a bloc y toracotomía anterior lateral izquierda, que es la que maneja en las mismas circunstancias que Camilo. O sea, sin mucho demora, ¿no? Sube directamente. Bien. Daniel. ¿Cómo no, Daniel? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Sí, disculpen, estoy acá en medio de la guardia. Sí, yo estoy igual. Ah, perdón, pensé que me decía a mí, Fernando, era Daniel Terro. Saludos para todos los Danieles. Bienvenido a los dos. No, no, perdón, perdón. No, adelante. Que hable el otro Daniel. No, primero los invitados extranjeros. No, sí soy, ya de ahí me parece. No, no, nada. Estoy. Extranjero, no que es un amigo. Estoy, estoy escuchando, pues no estoy siguiendo bien, pero lo poco que vi, yo creo que también, yo lo llevaría directamente a Quilosa, no opino igual que Andréa y Camilo directamente a la toracotomía, por ahí, capaz que han tenido un poco de duda con el eco, por eso se hizo la ventana, pero me parece que iba a terminar si o si en la toracotomía. Coincido, coincido con los otros. Vale, gracias Daniel. Daniel Terra. Buenas noches, Wandan. ¿Cómo va? Yo, dos cositas, coincido con lo de Camilo y con lo de Andrea y con lo de Daniel Sánchez. Una reflexión, quizás, que es el tema de la, la topografía de la herida. Cuando uno tiene una herida penetrante en el toras, en la cara, prácticamente en el borde anterior de la axila, para poder eso explicar, un derrame pericárdico, el trayecto tiene que haber pasado sí o sí a través del pulmón. Entonces, un paciente que viene ventilado, que obviamente le estamos haciendo presión positiva sobre la vía aérea, a mí tuvieron perfecto entrenar el toras, primero. Porque eso, si tiene una hipoventilación, yo no sé si no haber un factor, además, obstructivo, un motor asociado, mientras me da tiempo a subirlo, a hacer las operaciones. O sea, creo que una cosa no invalida a la otra. Y sobre todo, en aquellos centros donde no hay gente muy, con mucha experiencia en hacer una torocontomía de entrada, que les cuesta un poco la decisión de abrir un toras, entonces me parece que el drenaje toráxico, obviamente que quizás salió a un 400, el paciente sería chocado, cuando le hicieron el FAS, ahí confirman que este paciente tiene un shock cardiogénico con un taponamiento, o sea, tiene una causa obstructiva a nivel del pericardio. Yo estoy de acuerdo con lo que se expresó anteriormente, yo no le hubiese hecho una ventana, yo le hubiese hecho directamente una torocontomía anterior izquierda, pero estoy de acuerdo en la secuencia de drenaje pleural primero, y después torocontomía. Y más en un paciente que viene ventilado con una hipoventilación, que sí o sí tiene que haber transfisiado por lo menos la língula para poder llegar hasta el pericardio, y me parece que es una medida más de ir corrigiendo factores corregibles antes de la torocontomía. Exacto, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Daniel, porque uno se trata de ir sacando de arriba los problemas, y este paciente tiene dos posibles causas, aparte de que todos pensamos que tiene un shock hemorrágico, que tiene dos posibles causas de shock obstructivo. Uno ya lo analizamos que es el probable taponamiento cardíaco que lo puede tener, y el otro se acaba de decir Daniel, de verdad, puede tener una motor a esa tensión, entonces uno se tiene que sacar cosas de arriba, le colocó un tubo, ya se está descartado, y estuvieron muy bien, estuvieron muy bien, más si estamos pensando que lo van a trasladar a hacer operaciones, que implica en el caso de hospitales clínicas un traslado en ascensores, etcétera, etcétera, creo que estuvieron muy bien en sacarse ese factor de arriba. Camilo? No, acá hay residentes, no todo enfermo, quedó silenciado, fui yo sin querer, para, sacate el mute, ahí va, bajar la mano y apretar mal el botón, disculpa. Para los residentes, sobre todo, no todo enfermo que tiene una herida cardíaca viene inestable, este enfermo podría haber venido estable, conversando con una presión normal, o sea que siempre que hay una herida en la región precordial, hay que pensar que el enfermo tiene una herida en la región, hay que pensar, siempre, ya me ha pasado, el paciente viene conversando, hablando, una herida chica, precordial, y tiene una herida de vestricio, o sea que siempre hay que pensar que tiene herida cardíaca. Sin duda, sin duda. Bueno Agustina, creo que más o menos ya toda la gente contestó, ¿no? El renaje plural, todo el mundo está de acuerdo, no hubieran hecho ventana pericárdica, no hubiéramos hecho ventana pericárdica y toracotomía de entrada fundamentalmente definida por la situación hemodinámica de la parte, tramo penetrante de todas y hemodinamia anormal. Bueno, adelante. De los hallazgos intraoperatorios se constató una lesión cardíaca en la cara inferior del ventrículo izquierdo y se procedió con la ráfia de la misma con problema N40.CNU y además se constató una lesión pulmonar a nivel del lóbulo inferior de pulmón izquierdo en zona periférica con una fístula aérea y bueno se procedió a la tractotomía y a la sutura hemostática en guardia griega y se dejó drenaje pleural izquierdo y se colocó también un drenaje pericárdico. Sabés que a mí se me escapó porque yo miré tus slides no es guardia griega es guarda 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 bueno perdón ahora que lo veo yo guardé bien disculpen ahí el error aquí lo que es en la imagen bueno como dije la paciente presentaba una lesión cardíaca y pulmonar quizás las evalemos por separado estas son las imágenes de la lesión transfixiante pulmonar no tenía sangrado activo ¿verdad Agustina? no lo que sí tenía era una una fístula aérea bastante fuga aérea tenía bien y bueno la pregunta que surge también al público es cómo manejaría la lesión pulmonar Polo adelante no digo parece una lesión muy periférica y chica y me parece que lo que hicieron está bien capaz que yo lo que hubiera hecho era poner una máquina de sutura mecánica antes que estar perdiendo tiempo dando las vueltas pongo la máquina tiro el disparo y me voy digo bien sencillo no sé si reforzaría eventualmente la comisura y nada más pero me parece que está bien solucionado bien ¿algún otro aporte? precisamente como hay residentes en la sala yo quería destacar que la tractotomía pulmonar que es esto que van a describir tiene dos indicaciones y conforma parte de la cirugía de control de daño en la cirugía de trauma de toras y las dos grandes indicaciones de la tractotomía es en el trauma obviamente penetrante y periférico del pulmón no es para el traumatismo ideal que son el sangrado activo y la fuga aérea activa porque si no podríamos irnos y no hacer nada eventualmente es una herida peristérica de pulmón que no tiene fuga aérea que no tiene sangrado activo podríamos irnos y estar aquí entonces la tractotomía pulmonar tiene básicamente esas dos indicaciones porque uno no puede o tiene que resistir la tentación de cerrar los dos orificios de un lado del otro y dejar un hematoma expansivo intrapulmonar hay que resolver el sangrado y la forma de resolver el sangrado es acceder a los vasos que están en el fondo a través de una tractotomía lo mismo sucede con la fuga aérea no podemos dejar una fístula aérea como dice Agustina que tiene importante entonces por ahí creo que viene el procedimiento adelante Agustina y bueno esto fue lo que nosotros realizamos una tractotomía con postura mecánica y luego la guarda agrega y bueno ahora ya un poco la evolución de la paciente y el postoperatorio la paciente tuvo una buena evolución posterior permaneciendo tres días en el CTI y un día aunque dos intermedios la paciente se mantuvo normotensa sin apoyo vasopresora pirética de los drenajes el pericárdico tenía escaso gasto hemático y el pleural izquierdo 300 hemático y bueno se inició profilaxis antibiótica ahí la imagen es del drenaje pericárdico el gasto que tenía y a la paciente como valoración también postoperatoria se le realizó una ecografía un ecocardiograma perdón transtorácico que informa un ventrículo izquierdo de espesor parietal normal sin trastornos de la contractividad cardíaca una fe y conservada y los tabiques íntegros sin masas intracavitarias el derrame pericárdico leve sin elementos de repercusión hemodinámica y derrame pleural izquierdo de máximo 2 centímetros asociando una telectasia ¿me permitís que yo haga una pregunta a la sala Agustina? sí, cómo no ¿todos hubieran dejado dos drenajes un drenaje pericárdico y un drenaje pleural? ¿no? Graciela hay que estar en el momento porque una cosa es opinar con el diario lunes pero creo que no por el tipo de lesión además cardíaca yo creo que no hubiera dejado el drenaje pericárdico hubiera dejado solo el drenaje pleural pero pero bueno por eso están aceptadas las dos conductas uno lee y mira y ve y están aceptadas ambas cuando son lesiones asociadas hay como más tendencia a dejar ambos drenajes pero creo que si pensamos en las posibles complicaciones a largo plazo que puede tener esta paciente que básicamente son infecciosas pleuroculmonares dejar el drenaje creo que es un un elemento más que puede aportar a generar infección no 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 lo hubiera dejado en esta paciente el pericárdico sí no no claro el pericárdico sí Camilo y después también Sánchez yo he tratado algunas heridas cardíacas yo nunca nunca he dejado un drenaje pericárdico cuál sería la función el que tiene experiencia cuándo lo dejan por qué lo dejarían yo la verdad que no no he dejado drenaje pericárdico deja solo el pleural sí sí no en las heridas cardíacas que he tratado que son algunas nunca he dejado un drenaje pericárdico por eso les pregunto cuál sería la función por qué dejarían un drenaje pericárdico bien entiendo a ver si alguien te contesta Daniel no Camilo hace preguntas difíciles yo coincido con Graciela depende mucho de la situación de uno cómo cierra el paciente si lo cierra estable si lo cierra hipotenso porque yo hay veces que dejo dos drenajes cuando hago esternotomía siempre siempre dos drenajes pericárdicos y por qué en la toracotomía uno cuando hace la toracotomía y abre el pericárdio porque lo hago yo aproxima después el pericárdio uno lo cierra por completo esto para los residentes y deja hace dos o tres puntitos de pericárdio hay muchas veces de que puede resangrar o por ahí sigue babiando la herida la hemostasia no fue del todo oportuna o el mismo pericárdio los bordes pericárdicos por ahí sangran y hacen hematomas retro retro cardíacos o del lado opuesto a donde nosotros tenemos la pericariotomía hecha que si yo hace hematomas de todo el lado derecho del corazón y pueden hacer taponamiento por eso es la la explicación de que por qué se dejaría el drenaje cuando nosotros hacemos esternotomía y abrimos la pleura para una cirugía coronaria valvular lo que quieran dejamos siempre también dos drenajes uno en cavidad pericárdica y otro en la pleura y repito en la toracotomía yo lo dejo por ese motivo por miedo por seguridad por lo que como le quieran decir de que haga coágulos en un sector del corazón que no pueda drenarse a la pleura perfecto gracias Daniel gracias gracias Daniel Sebastián Vélez le sumo a lo que dice Daniel que nosotros yo particularmente dejo drenaje por contraberturas separados hemos tenido algún caso de pericarditis post pericardiotomía y que se ha evacuado con eso o sea con débito mayor a la habitual hemos tenido que dejarlo y que si no hubiera tenido seguramente este drenaje quizá hubiera hecho otro taponamiento otro derrame pericárdico con restricción y que muchas veces por más que dejamos el pericardio parcialmente cerrado no todas las veces se evacúa la pleura por ese motivo dejo yo particularmente el drenaje pericárdico también aparte de lo que dijo Daniel bien gracias 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 ¿puedo hacer una pregunta? sí, adelante a los residentes ¿una herida sola tenía el ventrículo? es la pregunta que les hago en la cara inferior del ventrículo izquierdo tenía una única lesión ¿lo dieron vuelta al corazón? ¿paró el enfermo? ¿ahí? sí ¿lo dieron vuelta? ¿no había nada? ¿paró el enfermo ahí? no bueno no digo simplemente porque esas son maniobras que uno hace sistemáticamente una herida cardíaca dar vuelta mirar del lado de atrás para el enfermo un poco de masaje sale el enfermo digo son cosas que por eso te lo preguntaba nada más siempre hay que buscar del lado de atrás ¿pablo? de los drenajes no soy cirujano cardíaco pero sigo los pacientes de cirugía cardíaca y en los centros acá en Uruguay de cirugía cardíaca estamos hablando de esternotomía se dejan siempre dos drenajes por los motivos ya comentados interpretar un poco ahora por qué este paciente tenía pulsos sintomables cuando realmente tenía un drenaje que había dado 400 mililitros de sangre y un derrame pericárdico que según entendí no era un taponamiento tampoco me pareció que todo esto era suma de un cuadro obstructivo sin llegar a un taponamiento más la ocupación pleural más la actuación del fármaco de sedación que recibe el paciente porque después de todo esto revirtió totalmente y quedó perfecto de acuerdo a la evolución que contaron así que creo que hubieron tres factores que colaboraron en el shock del paciente no sé qué interpretan ustedes sí seguramente la hipovolemia también son dos litros sí claro gracias yo quería preguntarle a Daniel me quedé perdón que estoy en la guardia me tuve que levantar un momentito no sé qué pasó en el medio pero me quedé con lo que decía Daniel del drenaje pericárdico tratando de evitar o de solucionar la posibilidad de un hematoma posoperatorio no se tapa no se tapa el drenaje si el paciente hace una complicación y la complicación es un hematoma se puede generar los drenajes pericárdicos son bastante más finos que otros mi pregunta es perdón que lo haga más personal Daniel no se tapa ese drenaje perdón perdón Graciela me debo haber expresado mal no es para prevenir el hematoma cuando si nosotros cerramos el pericario le hacemos dos o tres puntos de aproximación y sangre el paciente ya sea por un sínome pospericariotomía como decía Sebastiano porque la hemostasia no fue buena o porque lo cerramos hipotenso y sangró si no tenemos colocado un drenaje dentro del pericario esa acumulación de sangre que puede suceder o en la cara posterior si está en la cara posterior no va a drenar y si está en el lado de toda la parte del ventrículo derecho y aurícula derecha por los puntitos esos de la pericariotomía yo dije hematoma pero en realidad era sangre perdón perdón si un hematoma por supuesto si por eso es el motivo para prevenir de que se retapone el paciente gracias Daniel bueno Bárbaro Agustina adelante continuando con la valoración de la paciente la valoración secundaria se le realizó además una tomografía del cuello tórax abdomen y pelvis con contraste y bueno lo que se evidenció en la tomografía es un infisema subcutáneo parietal anterior bilateral un hematoma parietal izquierdo consagrado activo a nivel intercostal líquido aspecto colectado rodeando el callado órtico en relación a hematoma y una contusión la alteración pulmonar a nivel de la língula no se observó hemo ni neumotórax tampoco derrame pleural ni pericárdico y escasa cantidad de líquido libre periepático perivesicular y engotera paritocólica derecha acá lo que mostramos es una imagen de la paciente en el posoperatorio la herida quirúrgica no presentaba signos fluxivos se retiró el drenaje pericárdico y el derrame pleural con un gasto mínimo citrino que ahí se ve en la imagen y bueno de la paraclínica la paciente presentaba una hemoglobina de 10.2 y una leucocitosis de 16.700 que venían de censo una función gran normal un lactato 1.4 una CPK de 1.800 y unas troponinas de 2.900 mantenidas Agustina ¿y qué conducta adoptaron con ese informe de la tomografía que decía que tenían un sacrado intercostal era activo? sí en realidad se hizo un manejo en operatorio se continuó control clínico estricto de la paciente y no se tomó ninguna otra conducta no, no hizo un hematoma importante sí un hematoma parietal con un sangrado activo intercostal informado pero la paciente siempre se mantuvo clínicamente estable entonces se optó por un manejo por un control estricto clínico esta es una radiografía de tórax que se le realizó a la paciente también en los días del postoperatorio y bueno en suma se presentó una paciente sexo femenino de 36 años que presentó una herida punzocortante en línea axilar anterior izquierda en cuarto espacio intercostal con un FAST en epigastrio positivo y bueno se procedió a una ventana pericárdica subsipoidea y una toracotomía anterior lateral izquierda de emergencia constatándose una lesión cardíaca y pulmonar y esto bueno es un poco una revisión que se hizo que lo que bueno lo que se vio es que las lesiones torácicas penetrantes presentan alto riesgo de mortalidad mayor en comparación con las lesiones contusas o cerradas de toras la teología más frecuente es por herida arma de fuego o por arma blanca y es frecuente la asociación de lesiones pulmonares con lesiones cardíacas tal como fue el caso de esta paciente y bueno dicha asociación implica un desafío terapéutico y además eleva la morro y mortalidad del paciente la evaluación inicial considerando el tipo de arma que lo produjo ya sea arma de fuego o arma blanca y el recorrido permite sospechar las posibles estructuras y órganos afectados un poco como nombraba hoy alguno de los cirujanos que bueno es tal cual quizás con la lesión y pudiendo sospechar el recorrido a la lesión uno puede ya sospechar las estructuras y los órganos lesionados la toracotomía de emergencia como se procedió en esta paciente está indicada en pacientes con una hemodinamia alterada o anormal y con una herida penetrante en toras y bueno y un poco yendo a las lesiones pulmonares las mismas pueden repararse mediante neumorrafe o tractotomía que fue lo que se terminó realizando en esta paciente sobre todo por la fístula aérea que presentaba y además porque era una lesión periférica pulmonar un poco de lo que es un poco de la tractotomía pulmonar bueno te quedaste silenciada Agustina ah perdonen ahí se me escucha de la tractotomía pulmonar bueno saber que es una herramienta de la cirugía de control de daños está indicada en lesiones transfixiantes periféricas y bueno lo que se realiza es una apertura del trayecto de la lesión pulmonar con un cierre que puede ser consultora manual o mecánica de sus bordes y de los vasos o de las ramas bronquiales y se logra con dicha maniobra el control de la hemorragia y la fuga aérea sobre todo pulmonar y además se consigue la preservación del parénchima pulmonar esto es un poco un algoritmo bien esquemático del manejo de las lesiones en tramo pulmonar severo bueno como siempre la evaluación inicial primaria con el ANCDE identificar si el paciente está estable o no dinámicamente colocar un tubo de tórax en el caso que esté indicado o la toracotomía de emergencia y bueno después más en el intraoperatorio según los hallazgos de las lesiones pulmonares si es periférica si es transfixiante o si es central o iliar un poco el manejo y las tácticas quirúrgicas y esta es la bibliografía bueno muy bien Agustina felicitaciones muy linda tu presentación muy interesante el caso no sé si alguien en la sala quiere agregarle algún comentario muchas gracias sí Folo adelante no este felicitarlos porque estaba muy bien resuelto yo a veces me hago la pregunta si esta lesión no hubiera sido tan periférica y hubiera sido una lesión de tipo central con una lesión del pedículo entonces para mí ya es un desafío muy importante lóbulo inferior del mismo pulmón y bueno con una lesión vascular digo lo primero que hubiera hecho es clampeo y no sé si no termino haciendo una resección pero bueno querría escuchar alguno que tuviera más experiencia si hacer el control del daño en ese momento ver cuánto sangró en ese momento hasta que los llevamos a sala de operaciones qué criterio toman directamente bueno en lo personal no tengo mucha experiencia porque esos pacientes algunos mueren en la escena heridas de pedículo pulmonar creo que hay dos son pacientes que llegan in extremis y bueno en el paciente in extremis haces cosas extremas es el paciente típico para la cirugía de control del daño y ahí salís desesperado a controlar los pedículos pulmonares te diría que todo vale pero sí sin duda es un paciente para la cirugía de control del daño el problema es que las reacciones pulmonares y las reacciones pulmonares amplias arregladas de toda mi vida tengo una sola lobectomía hecha no lobectomía media por arrancamiento de bronquio lobar medio en un trauma cerrado de enitoras derecho no tengo experiencia no tengo casuística para decirte y no llegó vivo porque no tenía grandes lesiones vasculares pero las grandes lesiones vasculares asociadas sí implican el clapeo del hilo y ahí está sometiendo a un paciente a que resista ese clam privilegiar con toda la hipertensión pulmonar que se lleva en un paciente que está profundamente hipovolémico por lo tanto las recepciones pulmonares en agudo la neumonotomía en agudo y la mortalidad que supera el 50% en la serie de los que tienen experiencia no sé si si alguien en la sala Andrea Camilo levantaron la mano a ver Andrea nosotros tenemos algunos casos de no sé por qué no sé si ustedes me ven ahora sí ahí apareciste ahí está nosotros tenemos algunos casos de lesiones pulmonares obviamente no tenemos una gran experiencia pero tenemos algunos casos tenemos un par de casos que han tenido han llegado en un shock hipovolémico severo y hemos tenido que hacer la toracotomía en el shock room directamente y en ese caso a lo que procedemos es hacer el clampeo ilial que habitualmente cuando tenemos la posibilidad y está accesible el pedículo lo hacemos con un satinsky simplemente y llevamos el paciente clampeado a quirófano a veces hemos tenido que hacer el clampeo manual y hemos ido a quirófano apretando el hilo tal cual y realmente esa maniobra que me estás haciendo el gesto Camilo que es la rotación pulmonar la verdad no la hemos hecho nunca las veces que hemos intentado realmente el pulmón siempre está agarrado en algún punto y no lo podemos hacer alguna vez en quirófano ya con la toracotomía hecha y así como con todo muy armadito por llamarlo de alguna forma figurativa hemos podido hacerla pero realmente no en el agudo no en el paciente que le hacemos la toracotomía en el shock room menos todavía y siempre hemos tenido que recurrir al clampeo o manual o con satinsky no es fácil a veces clampear el pedículo pulmonar realmente pero bueno se logra hacer tenemos algún paciente vivo que requirió el clampeo del pedículo pulmonar en el shock room y después en quirófano constatamos una lesión de arteria pulmonar que hubo que repararla y realmente es uno de nuestras toracotomías que están vivos que están vivos de las toracotomías en el shock room que están vivos es un verdulero que tenemos acá en Mar del Plata que cada vez que alguien va a la verdulería se levanta la remera y muestra su clam shell orgulloso del clam shell pero realmente siempre son menos los casos obviamente la proporción de mortalidad que tienen estas heridas son increíblemente altas neumonectomías tenemos hechas pero realmente no han funcionado y hemos presentado incluso alguna y lamentablemente en las heridas que son destructivas del hilo y que necesitamos ir a la neumonectomía de las cuatro que tenemos hechas de las cinco que tenemos hechas realmente uno sobrevieron 24 48 dos días tres días más de eso no porque realmente el manejo posterior en la neumonectomía en agudo es sumamente dificultoso y siempre son pacientes que llegan a quirófano totalmente chocados y en muy malas condiciones y siempre vamos como corriendo los de atrás ¿no? lo cual no nos evita intentarlo al menos cuando vemos que no hay otra opción y con respecto a la tractotomía realmente es una técnica que yo le recomendaría a todos los residentes que están escuchando que la aprendan a hacer porque nos va a solucionar la vida nosotros y al paciente en la gran cantidad en la mayoría de los casos de trauma de tórax que vamos a llevar a quirófano excepto en casos en ilio en el resto de los casos siempre o para solo el sangrado o la aerorragia escasa que tenga o con una tractotomía lo solucionamos y no necesitamos recurrir a resecciones pulmonares realmente resecciones en general terminan siendo atípicas tenemos un par hechas de resecciones atípicas pulmonares cuando hay destrucción tisular importante andan bien pero siempre realmente la tractotomía es de las prácticas más frecuentes que tenemos cuando abrimos un trauma de tórax así que aprendan esa técnica porque les va a solucionar la vida a ustedes y al paciente realmente es una técnica fabulosa no sé si con eso les contesté un poquitito excelente excelente Andrea muchas gracias Camilo en resecciones pulmonares no tengo experiencia no he tenido casa ninguna Agustina te felicito y adelante que hay que seguir adelante con esto y esto es un extremo donde no hay duda donde no hay duda que hay que atoracotomizar el enfermo no hay duda que tiene una herida del ventrículo pero hay un montón de grises que hemos vivido por ejemplo aquella herida que penetra dos es penetrante en la pleura y es penetrante también en el pericardio pero no penetra en el ventrículo eso lo hemos vivido también da derrame el pericardio entonces hay un montón de grises que bueno eso también forma parte de que hacer quirúrgica siempre hay que pensar en una herida cardíaca en un paciente que viene con una herida precordial así tenga cinco milímetros y venga hablando conversando siempre hay que pensar exacto Camilo y ese montón de grises es lo que le da magia a la cirugía de trauma si no sería muy difícil sabríamos siempre qué hacer bueno muchas gracias a todos por habernos acompañado muchas gracias a Agustina por tu muy linda presentación y bueno nos vemos el martes próximo a las seis de la tarde muchas gracias saludos saludos a todos bueno muchas gracias hasta luego nos vemos gracias buenísimo